Anoche se registró el robo de varios coches en un estacionamiento de la colonia Portales. Alan Hernández, ¿tú estás allá? Adelante, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias Claudio, muy buenas noches. Nosotros efectivamente te reportamos desde esta zona, enfrente de este estacionamiento que se ubica en la avenida Municipio Libre, en la colonia Portales, es la alcaldía Benito Juárez. Y sí, alrededor de las 9.35 de la noche del miércoles, un comando, un grupo armado ingresó a este estacionamiento, amagó a dos empleados que se encontraron en ese momento, pues ya como pensión, este estacionamiento estaba funcionando a partir de ese momento, pues los amagaron, los maniataron con algunos hinchos de plástico y posteriormente, bueno, pues, se llevaron cinco vehículos de esta zona, además de dinero en efectivo y al menos dos teléfonos celulares. De inmediato, bueno, arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues para tratar de ubicar a estos presuntos delincuentes. Sin embargo, hasta el momento no se ha realizado ninguna detención. Sin embargo, ya la Procuraduría mantiene una carpeta de investigación por este robo, uno más, Claudio, a un estacionamiento en esta Ciudad de México. Claudio, ese es el reporte. Gracias, Alan, gracias por este reporte.